Tierra Adentro, el grupo musical paraguayo que se presentará el domingo en la Expo de Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso, la Expo 2018 se despide este fin de semana con variados shows de artistas. A partir de las de hoy 8 subirá en el palco el cantante colombo venezolano Jim Carlos Centeno. También se prevé las presentaciones de los grupos nacionales Talento de Barrio, los Meket Refes, Cachorros de la Línea 3, Monchi Papá, QMBI Abase y Martini Sucumbia Free, las entradas para cada día de la Expo Cuestan G. 20.000 Para el ruedo central de mañana, a partir de las 8 y 30 se realizará el Retro Reggaetón Fest, que contará con la participación de artistas del género como la banda colombiana Blindaje 10, encabezada por Jader White, y el artista urbano Saco, también oriundo de dicho país. Igualmente estarán en escena Mista Mav, Umbertico, Clan 595, DJ Frank, DJ, JP y Castle of Dance. En tanto, desde las 7 en el stand de la Telefónica Claro se presentará la agrupación de Rock Salamandra, haciendo un repaso por todos sus éxitos junto a las nuevas canciones de su álbum, El Inconsciente Robadiscos. Asimismo, el domingo se presentará la agrupación de música folclórica Tierra Adentro, en el ruedo central, desde las 7. Comentarios Expo 2018 Mariano Roque Alonso Tierra Adentro 2018-07-20 Perla Diana